Tienes que tener en cuenta que el emprendedor debe evolucionar, todas las veces debe evolucionar, no involucionar. Y aquí es el momento donde te explico de qué se trata fundar una empresa. Este capítulo sí está dedicado sólo al tema de negocio, porque fundar una empresa se trata como criar un hijo. Sí, así suena y así es realmente. A un hijo nace, le pones nombre, lo registras, lo educas hasta que ya pueda independizarse de ti. Cuando por fin se independiza de ti, ya no necesitas estar allí. Puedes tener acciones del negocio, puedes tener ganancias todavía, regalías, lo que sea. Pero si no te necesita a ti, es porque lo hiciste bien como padre de la empresa. Entonces lo que tienes que hacer es reemplazar tu puesto con líderes o con alguien que también tenga las mismas ganas de hacer crecer más la empresa. Y tú te vas mientras tanto para otros negocios o te quedas con tu tiempo libre, porque la gracia de emprender también es esa, tener tiempo. Hay mucha gente que se pasa de un empleo a un emprendimiento, no solamente por ser su propio jefe, sino porque quieren tener tiempo. Pero cuando se vuelven autoempleados, pierden todos esos privilegios y desearían volver a ser empleados normales. Entonces te explicaré cómo salir de esa fase de autoempleado si estás allí. Pero primero déjame contarte cómo es el proceso de la empresa. Ya te dije que es como criar un hijo. En este momento cuando la empresa se independiza de ti, es como una graduación. De que lo hiciste como emprendedor. La empresa logró funcionar sin ti. Y esto han pasado en muchos casos, porque como les digo, los emprendedores tenemos mucho ego. Tanto que confiamos tanto en nuestras decisiones, que decimos que si nos salimos de allí, de algún proyecto, pues no va a funcionar sin nosotros. Pero hay veces que pasa todo lo contrario. Resulta que al obsesionarnos con el negocio, a lo mejor hay personas mejores que nosotros para ello. Y nosotros, pues con nuestro ego sobrecargado, pues no queremos dejarlo. Y cuando nos sacan a las malas, entonces vemos que el negocio sí creció. Y era porque nosotros nos volvimos el cuello de botella de la empresa, ya que si el emprendedor no crece, la empresa tampoco. Entonces, la única manera era salir a las malas. A mí no me ha pasado eso todavía, ni tampoco me han sacado porque hasta ahora estoy comenzando mi emprendimiento. Pero es un tema maravilloso. Saber que en algún momento la empresa va a funcionar sin mí. No lo digo tanto por mi libertad, sino que cuando eso pase, voy a estar muy alegre. Porque sabré que lo hice bien y le daré, pues, la oportunidad a alguien más de hacer crecer la empresa y también crecer por sí mismo. ¿Por qué? Pues yo ya crecería por otros niveles. En este momento de la independización, yo le llamo la graduación empresarial. Cuando tu empresa ya no te necesita y sigue funcionando como un relojito que sigue creciendo, es genial. Porque lograste automatizar una empresa y eso no tiene precio. Bueno, sí tiene precio en algunas partes. El crecimiento cuesta.